Música Llegó el reggae, 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 reggae fino Este es el reggae, reggae, reggae que ya vino Brazmón, palco en el vino, fino, fino, fino Y los DJs mezclando con vino, vino Llegó el reggae, 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 reggae fino Este es el reggae, reggae, reggae que ya vino Y los que escuchan este tema tirando humo Tirando humo, tirando humo No nos dejan trabajar a los artistas El gobierno nos tiene tachado de la lista Quien mantiene, quien sustenta a mi familia La deuda no espera, ahí no hay salida Veo la noticia que la cosa no mejora En mi reggae fino te lo digo ahora DJs, cantantes, productores y emisoras Estamos en jaque, jaque, yeah Llegó el reggae, 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 reggae fino Este es el reggae, reggae, reggae que ya vino Brazmón, palco en el vino, fino, fino, fino Y los DJs mezclando con vino, vino Llegó el reggae, 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 reggae fino Este es el reggae, reggae, reggae que ya vino Y los que escuchan este tema tirando humo Tirando humo, tirando humo Tengo mucho tiempo en el reggae Brachoteando la vieja y nueva escuela Pronto llegará Nuevos Aires Todo pasará, todo pasará Tengo mucho tiempo en el reggae Brachoteando la vieja y nueva escuela Pronto llegará Nuevos Aires Todo pasará, todo pasará Mientras yo sigo escribiendo, expresando Nada de lo que pase me está bebando La negatividad de las estoy desechando Fuerza a mis colegas, blan, 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 blan Enviando, enviando Para mi colega Blas está enviando Enviando, enviando Llegó el reggae, 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 reggae fino Este es el reggae, reggae, reggae que ya vino Brazmón, palco en el vino, fino, fino, fino Y los DJs mezclando con vino, vino Llegó el reggae, 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 reggae fino Este es el reggae, reggae, reggae que ya vino Y los que escuchan este tema tirando humo Tirando humo, tirando humo Tengo mucho tiempo en el reggae Brachoteando la vieja y nueva escuela Pronto llegará Nuevos Aires Todo pasará, todo pasará Tengo mucho tiempo en el reggae Brachoteando la vieja y nueva escuela Pronto llegará Nuevos Aires Todo pasará, todo pasará Mientras yo sigo escribiendo, expresando Nada de lo que pase me está huevando La negatividad de las estoy desechando Fuerza mis colegas, blan, 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 blan Enviando, enviando Para mi colega Blas está enviando Enviando, enviando Uh, 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 uh Gracias por ver el video